Yo quiero que el mundo Que al bailar se sienta libre Yo quiero que el mundo vibre Que al bailar se sienta libre Al compás de mi marinera Que es la danza de las Américas Los pañuelos griten al cielo El mensaje de mi pueblo Al compás de mi marinera Que es la danza de las Américas Los pañuelos griten al cielo El mensaje de mi pueblo Yo soy Perú, sangre inca y española, yo soy Perú y mi estirpe es creadora Un pasado lleno de gloria en la sierra, montaña y costa Y a los pies de una hermosa chula voy a redimir mi historia Un pasado lleno de gloria en la sierra, montaña y costa Y a los pies de una hermosa chula voy a redimir mi historia No hay primera sin segunda, adentro paisano Yo quiero que el mundo vibre, que al bailar se sienta libre Yo quiero que el mundo vibre, que al bailar se sienta libre Al compás de mi marinera, que es la danza de las Américas Los pañuelos griten al cielo el mensaje de mi pueblo Al compás de mi marinera, que es la danza de las Américas Los pañuelos griten al cielo el mensaje de mi pueblo Yo soy Perú, sangre inca y española, yo soy Perú y mi estirpe es creadora Un pasado lleno de gloria en la sierra, montaña y costa Y a los pies de una hermosa chula voy a redimir mi historia Un pasado lleno de gloria en la sierra, montaña y costa Y a los pies de una hermosa chula voy a redimir mi historia